Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de Advance Warfare Estoy haciendo una partida de dominio en combat Y voy a probar pues con mi querida Spiky Que me está volando muchísimo Este es un fusil, es que no es normal Lo que mete esto, venga vamos allá Vamos allá, vamos para adentro que están los tanques Están un poco empezadas, pero vamos a ver Vamos a No puedo ni entrar, joder con los tanques En este mapa vale la pena Ponerse el paquete en vez de Uy, que me he quedado sin munición Vamos Joder, que no le doy ni una Vale la pena ponerse eso en el paquete Antes que Que el Warbird todo vaya, vamos, vamos, vamos Venga, vayan pasando, madre mía Venga, vamos Espera que no me deja tirar esto ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Uf Nos están dando la vuelta por aquí Vale Vamos a tirar esto aquí mismo El UAV que me queda nada más para conseguir otro Están todos dentro, están todos dentro Vamos, vamos, vamos Eh No lo mato Buah, me han visto, me han visto Vamos ya Pues voy a tirarlo aquí Me cago en chaval, han puesto una torreta, han puesto de todo Joder, con la racha que llevaba Me la ha jugado, me la ha jugado ahí Dios mío No voy a entrar porque estoy bastante tocado Voy a intentar dar la vuelta Vamos, vamos, vamos No La que había ahí Me cago en chaval, si llego a matarlo Nos han tirado el PEM A ver, a ver, a ver Si llego Vamos, vamos, vamos Vamos No Oh Iba a recargar Pero no Vamos, vamos, vamos Tengo que tirar la racha Vale, aquí queda Buah, 15 segundos Muy bien Qué buena esa Vamos Toma Vamos, ya tengo otra No ha pasado nada Joder, chaval Joder Joder Solo empezar la que he liado Vamos, vamos A ver si la segunda ronda me sale más o menos igual A ver, a ver lo que he conseguido No sé cuántas bajas 23, 4, 4 mil puntos Yo no sé lo que ha durado la primera ronda Unos dos minutos o dos minutos y medio Supongo Pero vamos a ver No ha ido mal, no ha ido mal Le he liado ahí en B cada una Bastante guapa Así que a ver, a ver si con las rachas y eso Me hincho un poquito más Llevo el dron Me parece que no ha matado nada Pero vamos a ver Es que ya digo Vale la pena los tanques Que el Warbird o el dron en este mapa A ver No Hemos perdido mucho tiempo ahí Guay, nos han puesto la torreta Paso Vale, vamos a tirar esto Esto por aquí Vamos, vamos, vamos No No, tío No podía tirarme al suelo Vale, vale Por lo menos he sacado el UAV No está, tío Estaba escuchando algo pero no ¿Qué haces ahí? Venga, venga, venga Vamos a tirar el UAV otra vez Llevo lo de velocidad esta vez Siempre pues suelo llevar las asistencias La verdad que para este mapa Me hubiera venido mejor con asistencias Porque me he hincho a puntos A ver Vamos a intentar entrar Está uno en cada esquina Así que va a estar complicado Entrar aquí Vamos, ya estamos dentro No Mira, tío Lo que le ha faltado Me he hecho una triple Me había parecido doble No sé Hola, hola, hola Los tanques Es que flipa Es que es una chetada Los tanques esos Que no es normal Vamos Vamos Madre mía, tío Corre, recarga Que vienen Vamos ¿Dónde está? ¿Ha entrado alguien? Ya ves que si entran Están los tanques Como van a entrar Vale, vamos a tirar eso Vamos Venga, venga, venga El Warbird Vale, el UAV A ver si me da tiempo Vale, vale, vale Desert ¿Esto qué es? A ver cuál es Wow, chaval Lo he matado, lo he matado Vamos Me piro de aquí Me piro de aquí Que no verás cómo me han dejado Están todos entrando por esta parte No, tío ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Tiene a los dos Joder El otro Vamos ya Vamos ya Joder Es que es flipante ¿Cómo mete esto? Dios mío Dios mío Salta, salta Ahí estamos Ahora sí que Este ha saltado Han saltado dos ¿Dónde está? No La estoy liando La estoy liando Vamos Joder Me he hecho la doble aún ahí Ya han muerto prácticamente Pero por lo menos Han caído dos Vamos ¿Qué hay otro? Vamos Madre mía ¿Cómo disfruto con esto? Es que no es normal Vale Vale, 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 vale Entramos, entramos Creo que me van a salir por aquí O están todos dentro ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, 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 no! ¡Madre mía, tío! ¡Dios! ¡Dios! La que se está liando aquí ¡Madre mía, tío! ¿Cómo caen? ¡No, la torreta! Vale, está muerto, está muerto ¿Qué hay más? ¡Es que hay más! ¡Vale, vale! ¡Le han reventado! ¡Dios mío! ¡El dron! ¡No! Se me ha puesto uno encima del otro ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Puedo tirarlo? ¿El dron? Vale, el dron sí ¡Vamos, vamos, vamos ya! ¡Qué hinchada, qué hinchada puntos! Yo no sé la... La de puntos que me he sacado ahí en B Estaban tirando humo No sé qué ha pasado ahí, pero... Increíble ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío, que no termine esto! ¡No! ¡Me pillan! ¡62-10! ¡Flipa, chaval! Racha de 15 que llevaba Me cago en todo ¡Vamos, vamos, recarga, corre! ¡Vamos, que vienen más! ¡Vamos, que vienen! ¡Cómo me molan estas partidas que van a saco! ¡Bua, tío! ¡Cómo me ha pillado la que le estaba metiendo! ¡Venga, venga, venga! ¡Entro por aquí! ¡30 segundos! ¡Vamos, hay que liarla al máximo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, me giro! ¡Y toma! ¡Y recarga! ¡Que viene otro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Joder! ¡Madre mía, tío! ¡Es que no es normal! ¡Que he hecho nada de arma! ¡Joder! ¡7-10-12! ¡Y eso que estaba empizada! ¡Madre mía, tío! ¡Mátalos, mátalos, mátalos, compañero! ¡Me saco otra racha, tío! ¡O ya la tenía! ¡Yo voy perdido! ¡No he tirado ni en las rachas! ¡Joder! ¡Es que cómo me mola este mapa! ¡Esta arma! ¡Todo! ¡Todo! ¡9.999 puntos! ¡73 a 13! ¡Me han matado unas cuantas veces! ¡Pero para jugar como estaba jugando! ¡Aún me han matado poco, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué liada sin la bandera esa! ¡Es que es flipante! ¡Es flipante! ¡El otro día ya saqué 90 y pico! ¡Pero esta vez las rachas no han matado nada! ¡Eso sí! Voy a ver lo que han matado y eso y los puntos que me he sacado! Y a ver, para comparar un poquito, pero me parece que el Warbeard y el Drone habrán matado con mucho entre los dos a 10. A ver... Medallas... Mmm... A ver... Tres triplers... Racha de 15, dos de 10... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está? Que no lo encuentro. Aquí. Eh... Dos... Dos con el Warbeard y ni una con el Drone de Ataque. ¡Flipa! Y me he sacado siete. Siete de cada uno. Dos bajas solo con el Warbeard. Así que 71 bajas con... ¡A arma! ¡Flipa! ¡Increíble! ¡Increíble! Pero... Eh... 11.700 puntos. ¡Ha estado guay! ¡Ha estado guay! Me encantan estas partidas. Es que me encantan. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.